Vaya pues pájaro vamos a ver qué es lo que va a hacer y cuesta que toda la tarde tiene que pasar media no sé dice ella nunca lo ha hecho o va a creer es que eso dije en el primer vídeo verdad que nosotros ha experimentado y eso que es frijoles no hemos dicho qué invento es ahorita lo que lleva es coco y arroz a ver si nos queda y si no funciona lo debemos hacer sin arroz mire don travesilla mire don travesilla ahí se cayó un palo de de peliwey y el que no lo ha hecho aquí va a ver bien otra vez ella vaya vamos a ver pura leche va pura lechita queda con quién viene este joven y juego le salió usted también aquí y es que el chucho lo mordió vaya pues vamos a ver si no le juró la hija va a ver sí vaya pues vamos a ver de la cola de la tela primero dios señores que esto no y si no lo juró la que vamos a hacer sonia pero eso supuestamente va a quedar espeso supuestamente supuestamente en la licha supuestamente eso tiene que quedar espeso de la harina tal vez quiere ir para pachecho de capulín el que el que mami que quiere no mi papi está enfermo vaya usted o va mande a alguien más mira como traía no yo yo cuando esté nada cuando yo esté en la norsa no voy a andar pidiendo cosas de aquí si si norsa querían norsa tienen ok ay luísito si usted estuviera allá le digo ay dios no camarada yo si estuviera allá solo agarrar un avión pum me vengo a pescar un midillo como aquí me vuelvo a ir presidente jajaja 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 que hijo va viejo que yo agarrar un avión y me vengo va va para que vea jajaja 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 hasta con garbo lo dijo jajaja 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 y a donde lo va a botar? mm no sale un topeillo tipoillo sale un topeillo hay como la Cristina como adorado se vale cree que no queda bueno echarle azúcar y echarle un colorant jajaja echarle un mango ya que ya el bagazo de la carne tiene sabor no ya no tiene sabor ya no ya le quitaron todo el sabor vaya vamos a ver y hay que le falta leche conservar el arroz conserva mucho talle si es que es que como hay la leche cuánto va a llevar de leche dos calones dos calones de leche ah pues bien ahí va a llegar el punto miedo le tienen cuando le tira eso mi madre regáleme la canela por favor pero no se sabe solo los anuncios necesitamos que los apoyen gente ah bien allá están ya queriendo como quien dice, como niños y el que gran planchona ya la vamos a estrenar con una pupusilla vaya no le he echado no le vamos a echar la leche miren gente toda échela para que voy a dejar de poquito esos dos se van a hacer las chanclas ahí tirando pupus a ustedes si hombre hay Mati prueba apruebelo y aquí no van a estrenar no déjala vamos a sacar allá afuera está buena quiero ver yo le doy el sabor más dulce lo quieren sí este tambo cuando le seque y las oñas tienen que comprar va a lastimar entregarle y le van a tener los todos mojosos yo le voy a decir yo no lo de cámbialo cambie el gas para otro ajá lo inyectado el gas si era no iba a leque de traer ¿por qué no entonces? si para mí está delicioso mi mamá cuando compró el de ella no lo quería dar ya ver dónde voy a parar también póngale una marca que se lo vayan a llenar y se lo vuelvan a traer ese mismo es que mire cómo se van a comparar los tambo viejitos si así que me han llevado uno que las orejas todas así ya dobladas orejas muchas si todas dobladas estoy aquí ya que me sirven ya si gran diferencia hasta más largo para arriba de mí un boludo que es un boludo chulada de rengueja sony eso no se tiene que dejar de mover este digamos que es igual que este igual que el elote el elote es roto también ya que el elote no lo van a cortar no 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 le digo que yo lo sé doctor ¿por qué me voy a ir? nosotros probando estamos voy a cortar pero lo corta usted porque no me ande en la calle ¿cómo se va a cortar eso? no yo pregunto no 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 este mes que viene te voy a dejar hija le digo yo yo sí quiero hacer ejercicio voy a dejar voy a hacer ejercicio ya va a ver ya va a ver el cambio este señor está bastante desigurado jajaja 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 se va a dejar más que el marzo de arriba del que estaba haciendo que estaba a la cancha jajaja jajaja si y fíjate que yo no le digo porque no echas panza vos no no es que mi viejo es un guapo del cuerpo jajaja jajaja no no sé por qué pero quizás porque desde que empecé agarramos a los pies es que así como hoy no pueden bajar para abajo así caminando y los otros que solo caminando por eso esta figura usted va si por eso puro modelo vaya gente entonces no se vaya a perder el video de ver como queda porque el resultado porque la Sonia no sabe nada así que ahí estamos indecisos ya vamos a regresar gente